La situación que tenían que enfrentar era trágica, cuatro niños heridos e infraestructuras dañadas producto de un terremoto en Finca 7 de Osa. Este panorama fue parte de un simulacro que se realizó en la comunidad con el fin de evacuar la capacidad de respuesta de los vecinos ante una posible emergencia. Ya hoy hemos venido hasta acá, hasta la comunidad de Finca 7. La idea era poder realizar un simulacro de terremoto con una comunidad que anteriormente se le había llevado capacitaciones. Ellos se capacitaron en primeros auxilios, en temas de RCP también, inmovilización, control de sangrados, camillajes y todos los referentes para que puedan atender en primera instancia a pacientes que tengan acá en su comunidad. Días atrás habían recibido una capacitación sobre el tema brindada por el Grupo Larra de la Cruz Roja Internacional. Ok, bueno, algunas cositas que hay que mejorar son los tiempos de respuesta. En realidad todavía la población está como un poco muy temerosa, ¿verdad?, a llegar a atender pacientes, a llegar a actuar ante una situación de emergencia. Entonces parte de las recomendaciones es de que en el momento de la emergencia puedan actuar de inmediato, que lleguen hasta la zona del lugar y que empiecen a atender pacientes, ¿verdad?, que practiquen bastante porque todavía les falta mucha práctica en algunas áreas de atención de pacientes. Eso pues obviamente lo van mejorando conforme van practicando más. Por su parte, los vecinos que participaron en el simulacro aseguraron sentirse capacitados y muy complacidos con el resultado de su trabajo. Uno en la comunidad pues no tiene para dónde correr, ¿verdad?, a veces no tiene ni a quién acudir y como lo dijeron ahora, a veces la ambulancia dura mucho, entonces uno tiene cómo desarrollar, ¿verdad?, esa habilidad, esa, este, como dijera, bueno, de cómo movilizarse para poder atender uno. Así mismo los miembros de la Cruz Roja indicaron estar satisfechos con los resultados que han obtenido en las comunidades donde han realizado este tipo de capacitaciones. Además, instan a la población a seguir realizando estos entrenamientos, ya que nadie está exento de que ocurra una emergencia en su comunidad.